En primer lugar, comentar la Federación de Fútbol de los Estados Unidos solicitándole toda la documentación del caso del jugador Danilo Acosta. Quiero agradecer a la Federación de Estados Unidos desde aquí por toda la diligencia mostrada, nos proporcionaron toda la ayuda y toda la documentación. Esa documentación junto con otra y la autorización del jugador fue enviado al juez único del estatuto del jugador en el caso del jugador Danilo Acosta. Como ustedes saben, Danilo Acosta no había podido integrarse a la selección nacional por un tema legal de elegibilidad que tenía que cumplir. En este sentido, esta madrugada nos ha llegado la decisión del juez único del estatuto del jugador, autorizando ya la solicitud de la federación para que el jugador pueda, en caso de que el entrenador lo considere oportuno, integrarse a la selección nacional. Oficialmente, Danilo Acosta ya puede jugar con la selección nacional y esta resolución del juez único del estatuto del jugador es de efecto inmediato. Por lo tanto, el jugador ya está habilitado para jugar con cualquier selección nacional. Todo va a depender del cuerpo técnico que lo pueda tener o no en sus planes. Eso es lo primero. Respecto a Danilo Acosta, como usted muy bien dice, el proceso se delató uno porque, primero que todo, teníamos que tener la autorización del jugador para que pudiéramos hacer la gestión ante FIFA. Recuerden que en su momento no se pudo hacer porque el jugador no había firmado, no había expresado su voluntad, valga la redundancia de una forma expresa, de querer integrar en un eventual llamado a la selección nacional de fútbol de Honduras en cualquier categoría. En ese sentido, el jugador ya había autorizado a la federación, se hizo toda la gestión administrativa ante FIFA y el juez único del estatuto del jugador resolvió, y la resolución fue comunicada esta mañana, que con efecto inmediato el jugador ha sido liberado y es elegible ya para participar con la selección nacional de Honduras. Repito, en el caso de que el entrenador, el profesor Coito, que es el que tiene la última palabra, el cuerpo técnico pueda considerarlo para una selección. Así que estamos muy contentos por todas estas cosas y, por supuesto, repito, por el apoyo de la fundación de FIFA, que no es de FIFA. Estos son fondos totalmente extras a los que viene de fondos FIFA Forward, a los costos operativos, etc. Esto es un fondo aparte que no tiene nada que ver con los fondos FIFA Forward y que están dando a la federación para que podamos hacer labores de reconstrucción.